En el inicio de las semifinales del Campeonato Nacional Germán Pomares Ordóñez, cientos de fanáticos se dirigieron al Estadio de Béisbol Rufo Marín para apoyar a su equipo favorito. Ganemos nosotros los estilianos, sí, porque en eso andamos, ¿verdad? Luchándola para que gane nuestro equipo de Estelí. ¿De dónde viene? De la Trinidad, la Trinidad. Estelí va a ganar hoy este primer partido. Es un desempeño muy bueno que ha hecho porque vinieron de abajo hacia arriba, ¿verdad? Vinieron, ganaron cinco juegos seguidos para clasificar en primer lugar el equipo de Estelí. Yo tengo 15 años de estar apoyando a mi equipo de Estelí. Gane o pierde, yo estoy con ellos. Yo sé que van a ganar porque han venido luchando y luchando y sé que van a ganar, van a ser campeones. Los estelianos ganaron 12 a 2. Fue fundamental el trabajo que realizó el resfuerzo Ellen Miranda, quien impulsó la carrera decisiva número 12, con la cual aseguraron el knockout. Los jugadores demostraron su dominio y determinación en el campo, llevándose así la victoria. Feliz, salimos a ganar como es el equipo de Estelí. Agradecido con Dios, agradecido con mi equipo que ha hecho el trabajo. Mi primer partido dirigiendo semifinal en primera edición y ganarlo de esa manera. La bendición que nos da de estar aquí. Gracias por la oportunidad de estar en una semifinal y la verdad que por el público muy agradecido, porque es bastante presencia de público. Y al conectar cuadrangular, pues me siento muy contento. La verdad que ese es el objetivo, venir, tratar de ganar. Y no importa si es cuadrangular, sea hit, pero siempre aportar para el equipo. Gracias a Dios, pues se me dio la oportunidad de conectarlo y vamos adelante esperando salir victorioso con los tres partidos que faltan. Pues súper contento. Primero, darle gracias a Dios por el resultado que sacamos. Es siempre importante iniciar con pie derecho. Y hoy, gracias a Dios, nos tocó ganar. Aquí en nuestra casa, no defraudamos a nuestra afición, que siempre está apoyándonos. Y súper feliz de poder ayudar al equipo y a seguir buscando más triunfos para estar en esa gran final. Necesitamos tres juegos más. Tres juegos más y vamos a estar en la final. En el nombre de Dios vamos a estar en la final. Yo creo en cada uno de mis muchachos, los pitchers, los bateadores. Y hoy lo demostraron que pueden hacer eso y más. Y pues solo le pido que al Señor que nos dé salud para estar en la gran final. La emoción y pasión en el estadio de béisbol se vivía cada instante. Una vez más se demuestra que esta disciplina deportiva sigue siendo el deporte rey en nuestro país. El segundo juego será en Granada el 22 de agosto. El gobierno local ha destinado cinco unidades de transporte para todos aquellos que quieran ir a apoyar al equipo de béisbol. Estos saldrán de la alcaldía municipal a las 12 del mediodía. Con la colaboración de Norma Hernández, Tatiana Ruiz, Noticias al cierre.